Bueno, esta casa conocida por los santafesinos como la Casa de los Gobernadores y desde hace unos 30 años a esta parte rebautizada como la Casa de la Cultura luego de que se instalara aquí en la década del 80 la Subsecretaría de Cultura de la provincia bueno, tiene un valor muy importante, fue, como todos saben, construida por el hijo del Gobernador Crespo a principios del siglo XX, después fue recuperada por el gobierno provincial funcionó el Ministerio de Salud hasta mediados de la década del 40 y otras áreas del Estado Provincial hasta que se cerró a finales de los 90, a principios de los años 2000 por el altísimo grado de deterioro que tenía ya eran inaccesibles las plantas superiores, hubo algunos problemas en la madera otras intervenciones que se le fueron haciendo a la casa que fueron bastante dañinas para lo que es el valor patrimonial que tiene este inmueble que está, bueno, ubicado en una zona absolutamente inmejorable de la distribución urbana de la ciudad de Santa Fe que todos los santafesinos conocemos, sea como la Casa de los Gobernadores o como la Casa de la Cultura pero como uno de los edificios históricos más bellos e importantes de la ciudad de Santa Fe que por suerte ahora está muy pronta a volver a ver la luz, que es como un renacimiento de la casa pero con un altísimo grado de recuperación patrimonial y ahora nos vamos a detener en el porqué de su nombre original por qué se la conoció en un momento como la Casa de los Gobernadores y cuál fue el motivo que llevó a ser construida allá por principios del siglo XX Nace porque el Gobernador Molina, si no me equivoco, es quien la compra en un momento para recuperarla pero no llega a evitarla como tal y durante muchas gestiones anteriores, en la década del 50, después en la década del 80 se hicieron intentos de restauración y de recuperación de la casa pensándola siempre para que sea la residencia del Gobernador en ejercicio eso nunca se pudo concretar, sobre todo en la década del 80 cuando hubo un proyecto más concreto en ese sentido pero que no pudo ser ejecutado por el gobierno provincial de entonces y le quedó el mote ahora la casa se recupera, no va a ser para que sea la residencia privada de un mandatario sino que va a ser para que esté abierta todas las santafesinas y los santafesinos para que sea la casa de la cultura la casa donde se puedan hacer actividades culturales va a haber una biblioteca, va a funcionar una sala de exposiciones, un pequeño auditorio y también va a ser la sede del Ministerio de Innovación y Cultura tengo entendido que era un proyecto del hijo del Gobernador Crespo que era un empresario muy próspero que llevó adelante la construcción durante varios años, casi un lustro pero por distintos avatares personales y familiares cuando terminó la casa nunca llegó él a habitarla porque terminó viviendo en el norte de la provincia donde él tenía muchos emprendimientos agrícolas y ganaderos y quedó parte de su familia viviendo en esta casa pero él solamente venía a visitarla de vez en cuando o sea que no pudo ser su casa y bueno, después tuvo este avatar, digamos, de distintos dueños de pasar a ser patrimonio del Estado Provincial funcionar como Ministerio, como oficinas administrativas hasta llegar a la década del 80 y del 90 cuando aquí terminó funcionando la Subsecretaría de Cultura que en su momento dependía del Ministerio de Educación y es que ahí volvió a ganar el mote de Casa de la Cultura también creo yo porque fue una casa que fue sede de muchas experiencias culturales y artísticas que tomaron la casa en esos momentos, en la década del 80 y del 90 aquí los santafesinos pudimos venir a ver muchas puestas emblemáticas del Teatro Santafesino como una recordada versión de la Casa de Bernarda Alba como obras de directores santafesinos como Julio Belser se hicieron recitales en sus patios o en su sótano durante mucho tiempo hasta que la propia casa no pudo más porque en términos infraestructurales estaba muy dañada y hubo que cerrarla lamentablemente permaneció cerrada durante muchos años hasta que ahora el gobierno provincial y por una iniciativa personal del gobernador Lifchit al asumir su gestión yo fui uno de los funcionarios que pudo conversar con él sobre la importancia de recuperar esta casa y el gobernador inmediatamente empezó a movilizar todas las acciones necesarias para poder emprender esta obra que es una obra muy costosa pero muy necesaria para Santa Fe y ahora vamos a detenernos en cómo está configurada esta casa cómo es el edificio y cuáles son los detalles arquitectónicos que definen la importancia del edificio y cuál es la arquitectura que se destaca Tiene un subsuelo que entiendo yo, no soy arquitecto pero entiendo que han sido las dependencias para la servidumbre en un momento original de la casa una planta baja conocida como la planta noble con espacios de reunión muy generosos y muy amplios después tiene un primer piso y las bordillas que funcionan como un segundo piso conformando cuatro plantas en esta hermosa casa Bueno, en principio se hizo un trabajo muy delicado de restauración y recuperación a través de los artesanos que fueron convocados para cada una de las materialidades que conforman la casa más allá de la cuestión estructural que también fue lo primero que se recuperó y sobre lo que se hicieron intervenciones después los artesanos especializados en el vitró, en el hierro, la madera, el yeso y otras disciplinas fueron investigando sobre la propia casa las huellas que la propia casa dejaba de cómo habían sido trabajadas esas materialidades permitió reconstruir los procesos, las técnicas artesanales todas ellas que fueron en su momento aplicadas y algunas también se tuvieron que ir a buscar ejemplos de casas similares en otras partes de la Argentina de la misma época, del mismo tipo constructivo del mismo periodo para poder restaurar y recuperar el tipo de intervención artesanal eso es un trabajo que se viene haciendo hace ya más de un año que está muy cerca de ser finalizado y que aparte muchos de esos artesanos son santafesinos otros nos han venido a visitar de otras ciudades pero la gran parte de ellos son de aquí de la provincia y nos parece un... aparte del valor que tiene la recuperación de la Casa de la Cultura por parte del gobierno provincial de lo importante que es para todos los santafesinos volver a recuperar este edificio icónico de la arquitectura de la ciudad que esos artesanos de nuestra provincia y de otras provincias también hayan podido redescubrir técnicas que ya no se aplicaban hace muchos años y que fueron para ellos un aprendizaje a la hora de hacer, de recuperar esas técnicas y aplicarlas en los distintos espacios de la casa y sin duda es que la inversión en poner en valor estos edificios históricos tienen mucho que ver con la importancia que se le da al resguardo del patrimonio arquitectónico y la relación que estos tienen con la identidad y con la explotación que pueden hacer las ciudades de todas estas cuestiones circuitos culturales que se van tejiendo en torno a un entramado edilicio que muestra en gran parte la historia de una ciudad Son dos caras de una misma moneda así como la provincia de Santa Fe y en este caso el Ministerio de Innovación y Cultura está apostando a muchas infraestructuras nuevas innovadoras que trabajan con materialidades muy modernas y generosas también y en el mismo sentido se ha recuperado en estos últimos 10 o 12 años edificios que estaban escondidos para el ciudadano santafesino como es el Molino Franchino, La Redonda ahora hoy mismo tenemos la apertura de los sobres para la recuperación de la usina del puerto que son edificios de una época muy pujante de nuestro país industrial, ferroviaria, de mucho crecimiento económico que dejó esos edificios que después fueron paulatinamente abandonados por las distintas avatares sociales y económicos de nuestro país y que ahora el gobierno provincial en muchos casos como es el caso de la Casa de la Cultura o los que te nombraba recién los está recuperando para volver a habitarlos para volver a abrirlos para que sean espacios públicos y accesibles para todas las santafesinas y los santafesinos eso nos parece que tiene un valor simbólico muy grande pero también un valor social y cultural enorme ¡Gracias! ¡Gracias!